Parte del acuerdo firmado esta mañana se basa en el reconocimiento, justicia y desarrollo para los afrodescendientes. Lo más fácil, queridos hermanos, es firmar decretos. Lo importante es ejecutarlos y que ellos se concreten en bienestar para nuestra gente. Hombres y mujeres de todos los pueblos nacen con las mismas capacidades, pero la capacidad es solo cuestión de la siguiente. Se resaltan los avances de los derechos del pueblo afro con la revolución ciudadana. La ley orgánica de participación ciudadana que garantiza y protege los derechos de los grupos sociales minoritarios como los afrodescendientes. Luego el jefe de Estado recorrió los trabajos que se llevan a cabo para construir el nuevo hospital del IES en el norte de Guayaquil. No estamos aquí, presidente, poniendo ya una primera piedra, una segunda piedra. En realidad esto ya es una realidad para el beneficio de todos nuestros jubilados, todos nuestros afiliados. Obras como esta que se esperaban y que beneficiarán a los afiliados y jubilados del Seguro Social. Con este hospital de 550 camas, más el de Montesinaí que tiene 500 del Ministerio de Salud, más el de Guasmo Sur que tiene otras 500, más el universitario que lo rehabilitamos que tiene 110 camas, por fin Guayaquil alcanzaría el parámetro internacional de dos camas por cada mil habitantes, lo cual nunca ha tenido. Unidad hospitalaria que cumplirá con la demanda de pacientes que muchas veces son derivados a clínicas privadas. La inversión en esta unidad hospitalaria llegaría a los 200 millones de dólares. Se espera que en un año todos los trabajos hayan concluido y Guayaquil cuente ya con un nuevo hospital del IES. Mauricio Ceballos, PC Televisión.